Hola, queridos amigos y amigas suscriptores de YouTube, el canal del Padre Andrés. Sin duda hoy el mensaje, sin duda, es especialmente hoy para aquellas mamás y papás que sufren a causa de sus hijos. ¿Qué hacer con aquel hijo o aquella hija que a veces ha tomado otra decisión, que se ha ido, por ejemplo, en el camino del alcohol, de la droga, de la delincuencia, y aquellos hijos que se les ha dado tanta oportunidad? A veces papá y mamá dice, pero ¿en qué fallamos? ¿en qué fallamos? Sin duda, en primer lugar, decirte a ti, papá y mamá, que también hay un aspecto que se llama el tema de la libertad. Es decir, cada uno elige su camino. Por más amor que demos, por mejores principios, valores, cuando aquel hijo o aquella hija no se deja ayudar, pues es muy difícil tenderle la mano a aquel que se ha cerrado. Lo importante es, papá y mamá, que no pierdas la fe y la esperanza. No hay un hijo que se pierda por tantas lágrimas. Y a ti, joven, que puedes escuchar este mensaje, recuerda, tienes en tus manos la oportunidad de ser alguien en la vida. Descubre tus talentos, tus carismas. Descubre qué es lo que te hace feliz, qué es lo que quieres hacer con tu vida. A veces se nos olvida que a veces no solamente podemos autodestruir la propia vida, sino la de que nos rodea con esas malas decisiones de alcohol, de droga, de rebeldía. Sin duda, papá y mamá, a veces podemos perder ese, cometer ese error de a veces darle lo mejor a los hijos. Darle todo a los hijos significa criar y formar una generación rebelde. Así que, papá y mamá, no pierdas la fe, la esperanza. Ora, ora todos los días por aquel hijo o aquella hija que está en mal camino y no pierdas esa esperanza de recuperarlo. Y aunque te duela el corazón, te duela el alma, recuerda que si ese hijo o esa hija no se deja ayudar, pues hay que entregarla, soltarla y concentrarse en el bien común que es tu familia, tu hogar. Y recuerden entonces siempre el mensaje, no se cansen de amar, no se cansen de perdonar, no se cansen de respetar al otro y saborarle la vida a los demás con la amabilidad y el servicio. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Y recuerden, en sus manos está que este canal siga creciendo. Agradecerle de corazón a las 105 personas suscriptoras que llevamos en este momento en el canal. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Hasta pronto.